Niña, bien, no cometas tu error Al quedarte sola sin tener amor Ya verás que todo va a cambiar Cuando te enamores de alguien de verdad Va a llegar quien te hará vibrar Y te sientas mujer, ya verás Que en la vida hay que ser feliz Compartiendo el amor Niña, no llores porque hay muchos amores Y también sin sabores, pero hay que ser feliz Niña, no llores porque hay muchos amores Y también sin sabores, pero hay que ser feliz Niña, bien, no cometas tu error Al quedarte sola sin tener amor Ya verás que todo va a cambiar Cuando te enamores de alguien de verdad Va a llegar quien te hará vibrar Y te sientas mujer, ya verás Que en la vida hay que ser feliz Compartiendo el amor Niña, no llores porque hay muchos amores Y también sin sabores, pero hay que ser feliz Niña, no llores porque hay muchos amores Y también sin sabores, pero hay que ser feliz Niña, no llores porque hay muchos amores Y también sin sabores, pero hay muchos amores Niña, no llores porque hay muchos amores Y también sin sabores, pero hay que ser feliz Niña, no llores Así, corazón Para toda la gente del siglo Con cariño Suave como la brisa del río Que la sopla al viento norte Va a caminar el vendaval Ojos que iluminan el lucero Como un torrente aguacero Como a nadie yo te quiero Con tu voz de querrachal Suave como la brisa del río Que la sopla al viento norte Va a caminar el vendaval Ojos que iluminan el lucero Como un torrente aguacero Como a nadie yo te quiero Con tu voz de querrachal Chaqueñita, chaqueñita Chaqueñita de mi amor Chaqueñita de mi vida Solo quiero yo tu amor Chaqueñita, chaqueñita, chaqueñita de mi amor, chaqueñita de mi vida Solo quiero ser otro amor, aquel amor que ya murió Dice que el viento se lo llevó, con ilusión el corazón de una chaqueñita sin amor Aquel amor que ya murió, dice que el viento se lo llevó, con ilusión el corazón de una chaqueñita sin amor Ay, 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 así, que goza la gente de Barranquera también Con sabores Suave como la brisa del río, quien va sobre el viento norte, va camino al vendaval Ojos que iluminan el lucero, como un torrente aguacero, como a nadie yo te quiero, con tu voz de quebrachal Suave como la brisa del río, quien va sobre el viento norte, va camino al vendaval Ojos que iluminan el lucero, como un torrente aguacero, como a nadie yo te quiero, con tu voz de quebrachal Chaqueñita, chaqueñita, chaqueñita de mi amor, chaqueñita de mi vida, solo quiero yo tu amor Chaqueñita, chaqueñita, chaqueñita de mi amor, chaqueñita de mi vida, solo quiero yo tu amor Aquel amor que ya murió y se que el viento se lo llevó con ilusión el corazón De una chaqueñita sin amor, aquel amor que ya murió y se que el viento se lo llevó con ilusión del corazón De una chaqueñita sin amor, aquel amor que ya murió y se que el viento se lo llevó con ilusión del corazón De una chaqueñita sin amor, ¿estás escuchando? Porque tu vida no es fácil perdonar Porque tus ojos no me dejan mirar Orgullosa me ha seguido En pobre desilusión Traicionado por tus besos Ignoraba tus caricias Hoy recurres a los viejos Amigo de tus dolores Porque luchas pobre corazón Más allá de tus pancillas Víctima de tus cariños Sueña de tus fantasías Ya no quiero fuego de tu amor No quisiste jamás comprender De tus labios que te dio el bebé No sé de mi alma perdida Porque tu vida no es fácil perdonar Porque tus ojos no me dejan mirar Orgullosa me ha seguido En pobre desilusión Traicionado por tus besos Ignoraba tus caricias Hoy recurres a los viejos Amigo de tus dolores Amigo de tus dolores Porque luchas pobre corazón Más allá de tus pancillas Víctima de tus sueños Más allá de tus fantasías Ya no quiero fuego de tu amor No quisiste jamás comprender En tus labios que te dio el bebé Nacen de mi alma perdida Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya no volveré, ya no lloraré Por culpa de tu amor, sufrirás mi pena Ya no volveré, ya no lloraré Por culpa de tu amor, juzgar mi condena Ya no lloraré, ya no lloraré ¡Suscríbete al canal! Oye mi amigo, ¿dónde me han traído? Oye que no me puedo levantarme Estoy atado y un poco perdido Pero no crean que estoy loco ni dormido Pues cada golpe me ha dado la vida En cada golpe yo vivo sangrando Si por tu amor yo sigo apenando Como no lo estoy cuidando Ahorita se va secando Como huellas de pando Ya no volveré, ya no lloraré Por culpa de tu amor, sufrirás mi pena Ya no volveré, ya no lloraré Por culpa de tu amor, juzgar mi condena Ya no volveré, ya no lloraré Por culpa de tu amor, sufriendo esta pena Ya no volveré, ya no lloraré Ya no volveré, ya no lloraré Por culpa de tu amor, juzgar mi condena Ya no volveré, ya no lloraré Por culpa de tu amor, sufriendo esta pena Ya no volveré, ya no lloraré Por culpa de tu amor, juzgar mi condena Ya no volveré, ya no lloraré Por culpa de tu amor, sufriendo esta pena Yo te doy toda mi vida Y hasta más quisiera Sabes bien, que soy tuya hasta que un día me muera Pero ves, que al engañarme te engañas tú misma Por tu altidez, por esas cosas que puses conmigo Quiero olvidar mi Dios, te dé un castigo Me iré, pues así lo has querido Pues mira tú, como te rías, como juegas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Por todo lo que yo en ti creí Es lo mejor, me duele a mí si tú te vas con él Es la mujer a la que siempre amé Aunque a mi lado no te pude ver Como mi mujer Como mi mujer Y hasta más quisiera Y hasta más quisiera Sabes bien, que soy tuya hasta que un día me muera Pero ves, que al engañarme te engañas tú misma Por tu altidez, por esas cosas que puses conmigo Quiero olvidar mi Dios, te dé un castigo Me iré, pues así lo has querido Pues mira tú, como te rías, como juegas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Por todo lo que yo en ti creí Es lo mejor, me duele a mí si tú te vas con él Es la mujer a la que siempre amé Aunque a mi lado no te pude ver Como mi mujer Así llegan las estreñas colombianas De Chaco En la cabaña donde vive mi negrita Hay un guayabo por el siguiente se la lleva En la cabaña donde vive mi negrita Hay un guayabo por el siguiente se la lleva Es esa flor hermosa y delicada Con tanto amor yo fui de la primavera Es esa flor hermosa y delicada Con tanto amor yo fui de la primavera Y si supiera esa flor Y si supiera esa flor el día que me quiera Me llevaría a su amor Me llevarías, amor, el día que me muera Y si supiera esa flor, y si supiera esa flor el día que me quiera Me llevarías, amor, me llevarías, amor, el día que me muera En la cabaña donde vive mi negrita, hay un guayabo floreciente, se la lleva En la cabaña donde vive mi negrita, hay un guayabo floreciente, se la lleva Es esa flor hermosa y delicada, con tanto amor yo fui de la primavera Es esa flor hermosa y delicada, con tanto amor yo fui de la primavera Y si supiera esa flor, y si supiera esa flor el día que me quiera Me llevarías, amor, me llevarías, amor, el día que me muera Y si supiera esa flor, y si supiera esa flor el día que me quiera Me llevarías, amor, me llevarías, amor, el día que me muera Ay si supiera esa flor, y si supiera esa flor el día que me quiera Me llevarías, amor, me llevarías, amor, el día que me muera Ay si supiera esa flor, ay si supiera esa flor el día que me quiera Me llevarías amor, me llevarías amor el día que me muera Ay si supiera esa flor, ay si supiera esa flor el día que me quiera Me llevarías amor, me llevarías amor Cuando presa de amor en mis brazos durabas te quiero Sentimiento que lo llevo adentro y no tengo consuelo Caminando caminé solitaria encontré duelo Hoy te queda marcado en el alma y de ti no me acuerdo Y cuantas noches lloré tus recuerdos Me das pena que hables tu de mi, si fue sincero el cariño que te di Hoy no quiero devolverme la ilusión porque te perdí Me das pena que hables tu de mi, si fue sincero el cariño que te di Hoy no quieras devolverme la ilusión porque te perdí Música Cuando presa de amor en mis brazos durabas te quiero Sentimiento que lo llevo adentro y no tengo consuelo Caminando calle solitaria encontrado el olvido Hoy te queda marcado en el alma y de ti no me acuerdo Y cuantas noches lloré tus recuerdos Me das pena que hables tu de mi, si fue sincero el cariño que te di Hoy no quiero devolverme la ilusión porque te perdí Me das pena que hables tu de mi, si fue sincero el cariño que te di Hoy no quieras devolverme la ilusión porque te perdí Con cariño un rato más para ti mi amor, con cariño En un rato más me voy a marchar muy lejos Tengo que partir y llegue tarde a ti, me alejo No se compartir lo que quiero más con todas mis fuerzas Ya no puedo más, un amor así ya no me interesa En un rato más tendrás que saber si tu me quisiste O tal vez verás que no te dolió esto que perdiste Tendrás que entender que fue mi deber tener que marcharme Por cosa que honor lo sabes mi amor no puedo quedarme Te dejo con él para que me des lo que a mí me dabas Si quieres también repítele a él lo que me contabas Si voy a partir dejando una cruz de lo que he querido Si me quedo aquí un rato más pierdo mi sentido Por sentimiento mi amor Para que te enamores corazón En un rato más me voy a marchar muy lejos Tengo que partir y llegue tarde a ti, me alejo No se compartir lo que quiero más con todas mis fuerzas Ya no puedo más, un amor así ya no me interesa En un rato más tendrás que saber si tu me quisiste O tal vez verás que no te dolió esto que perdiste Tendrás que entender que fue mi deber tener que marcharme Por cosa que honor lo sabes mi amor no puedo quedarme Te dejo con él para que le des lo que a mí me dabas Si quieres también repítele a él lo que me contabas Yo voy a partir dejando una cruz de lo que he querido Si me quedo aquí en un rato más pierdo mi sentido Ven querido amigo, te invito a una copa, yo quiero brindar Es la bronca loca, que siento muy dentro, me quiere matar Siento una espina en el pecho y no lo puedo quitar Todo por un desengaño, todo por una maldita verdad Basta de ser el payaso que tú creías que soy Basta de ser engañado por tus palabras, tus palabras de amor Ya no me importan tus besos y tu forma de pensar Solo he sido un tonto, entre tus manos se dejo atrapar Solo he sido un tonto, entre tus manos se dejo atrapar Ven querido amigo, te invito a una copa, yo quiero brindar Es la bronca loca, que siento muy dentro, me quiere matar Es la bronca loca, que siento muy dentro, me quiere matar Siento una espina en el pecho y no lo puedo quitar Todo por un desengaño, todo por una maldita verdad Todo por un desengaño, todo por una maldita verdad Basta de ser el payaso que tú creías que soy Basta de ser engañado por tus palabras, tus palabras de amor Ya no me importan tus besos y tu forma de pensar Solo he sido un tonto, entre tus manos se dejo atrapar Solo he sido un tonto, entre tus manos se dejo atrapar Solo he sido un tonto, entre tus manos se dejo atrapar Solo he sido un tonto, entre tus manos se dejo atrapar Tú eres la mujer de mi pensamiento, tú eres la mujer de mi tormento Quisiera recordar lo que hemos vivido, pero tú me dejaste triste y vencido Tú eres la mujer que dejaste en mi alma una pena muy grande Para mi corazón esto será un castigo que se encuentra bobarde Por eso creo yo que hoy será el día que hoy será el día que tú vuelvas hacia mí Otra vez Así Tú eres la mujer de mi pensamiento, tú eres la mujer de mi tormento Quisiera recordar lo que hemos vivido, pero tú me dejaste triste y vencido Tú eres la mujer que dejaste en mi alma una pena muy grande Para mi corazón esto será un castigo que se encuentra bobarde Por eso creo yo que hoy será el día que hoy será el día que hoy será el día que tú vuelvas hacia mí Por eso creo yo que hoy será el día que tú vuelvas hacia mí Entonces te sabré yo perdonar sabiendo que tu amor es para mí Por eso creo yo que hoy será el día que tú vuelvas hacia mí Entonces te sabré yo perdonar Tengo de tu boca las sonrisas hermosas Pero de ti, de ti no tengo amor Porque tú dices que soy pobre Que no puedo tomarte nada Pero verás que equivocada estabas Nadie puede amarte como yo Nadie puede darte lo que yo Y lo que el dinero no puede comprar Yo con mi guitarra lo puedo lograr Soy un malabundo soñador Mi única riqueza es ser cantor Y aunque soy muy pobre Y aunque soy muy pobre no te puedo dar Lo que con dinero no puedes comprar Tengo de tu boca las sonrisas hermosas Pero de ti, de ti, de ti no tengo amor Porque tú, de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, de ti Porque tú dices que soy pobre Y aunque soy muy pobre no te puedo comprar Yo con mi guitarra lo puedo lograr Yo con mi guitarra lo puedo lograr Soy un malabundo soñador Y única riqueza es ser cantor Y aunque soy muy pobre no te puedo dar Lo que con dinero no puedes comprar Yυτ香 ¡Gracias! 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 Que estabas harta de mentiras Ya me lo pude imaginar Un embustero fui en tu vida Que solo te quiso engañar Tú que ayudaste a mis canciones Amiga de la soledad Me descubriste en otros rasos Y te pusiste a llorar Fui un embustero que de puro machista Desde mí en la lista de la chica soltera Como una cualquiera te guardaba mi mente Como una muchacha con los dedos de frente Ya no estás conmigo, no tienes marido Ya no tengo tu amor Fui un embustero nada más Que solo quiso jugar con el amor Que solo quiso engañarte y te encaneó Porque otro dueño tienes corazón Hoy me siento perdido por haber mentido Ya no tengo tu amor Que estabas harta de mentiras Ya no tengo tu amor Ya no lo pude imaginar Fui un embustero Fui un embustero que de puro machista Que tenía en la lista de la chica soltera Como una cualquiera te guardaba mi mente Como una muchacha con los dedos de frente Ya no estás conmigo, no tienes marido Ya no tengo tu amor Fui un embustero nada más Que solo quiso juzgar con el amor Que solo quiso engañarte y te engañó Porque otro dueño tienes corazón Hoy me siento perdido por haber mentido Ya no tengo tu amor Para donde entra y ama, eh